Bueno, aquí está. Ahora sí, chicos y chicas, venga, vamos a ir. Supongo yo que es por acá. Yo creo que está aquí, ¿no? A ver. Sí, aquí está, chicos y chicas. Déjame deshacerme de mira y don. Voy a guardar aquí la partida. Y vamos a ello. Venga, vamos a ello. Venga. Soy un sonido distante proveniente del interior del santuario. ¿Quieres tocar el santuario? Venga. Somos valientes, chicos y chicas. Kumank. Ay, qué bonita es. Creo que es el que más me gusta de los cuatro, yo creo. Sí, yo creo que es el que más me gusta de los cuatro. Bueno, le voy a tirarle... Bueno, yo cambio, a ver qué cae. Está la cinta. ¡Oh, Dios! ¡Casi, ámparos! Menos mal que... Yo que sí, ¿en qué saco? ¿Ferro paladín? Venga, ven a sacar el carro de paladín. Que tiene la espada santa, tú. Venga, vamos a ello. Vamos a capturarlo, pues. ¡Oh! Venga, ya, chien pago. Voy a hacerle otra vez. Esto es poco eficaz, al menos. Lo malo de esto es que le tengo miedo a los golpes críticos, también. No quiere moverse, venga, ya. Otra vez para la santa. Una. Dos. ¡No! ¿Qué pena? Te ha faltado poco. No, no, no. Golpe bajo. Bueno, como... No puedes hacer golpes bajo, al menos que lo falles. No te hagan nada, chicos y chicas. ¿Una? Nada. Calamidad. Ah, perdónenme, chicos y chicas. Voy a curar porque esto no puede estar pasando. Voy a curarlo de una supercosa. A ver, ¿para qué aguanta también? Es que perro paladín no tiene nada de defensa especial, pero lo bueno es que él te va por contacto. Y no me lo de perro paladín es que ha salido uraña. Vamos otra vez. Vamos otra vez. Es que le tengo miedo a los golpes críticos, también. Una. Dos. Nada. No sé. Oh, Dios. Voy a tener que revivirlo porque eso no puede ser. Pero YouGarney, que también Galney no aguanta tipo lucha. Gracias.